¿Qué tal amigos? Les habla su amigo Lalo Mochilero y en esta ocasión andamos o seguimos buscando las ollas tamaleras o vaporeras tamaleras que traen ahí para la amiga Aimee que nos pidió que buscáramos esa vaporera y vamos a ver si la encontramos aquí en este tianguis o en este mercado de láminas aquí en San Jacinto en lo que es la calle de Javier Mina y no recuerdo la otra pero ahorita les digo la ubicación exacta de aquí de aquel lado está el parquecito San Jacinto y de este lado es lo que es el mercado de láminas así que pues vamos a ver cómo nos va en este recorrido aquí en este mercado de láminas miren amigos llegamos aquí a lo que es este mercado de láminas y aquí vas a encontrar desde freidoras, quemadores, cazos charolas, miren estas vaporeras, ahí están los litros, la capacidad de cada una y venden la tradicional pero estas de acero inoxidable se salen súper buenas miren también tenemos las freidoras de una canastilla es el de tres canastillas, les habla de 5.600 y hay una doble que cuesta 2.600 y 3.500 miren esta es la de 3.200 creo ahorita vamos a pedir alguna tarjetita pero les digo que aquí vas a encontrar exprimidores, torteadoras, hasta tambos de gas te venden mira te venden lo que son los tipos salseras también tienen aquí tipos salseras, no son tipos salseras, son salseras venden las vaporeras mira para si quieres poner tu negocio de taquitos dorados o papas a la francesa aquí te pueden surtir lo que necesites y también tienen de todos los insertos habidos y por haber vamos a dar un recorrido por los demás a ver si encontramos esa vaporera para la amiga Aimee ahorita vamos a ver si nos dan una tarjetita de aquí miren amigos aquí está el número, échale un telefonazo dejen les quito el flash para que no des reflejo pero ahí está miren cualquier cosa un telefonazo y se comunican ya directamente con ellos, muchas gracias ok gracias miren amigos aquí estamos con nuestra amiga Laura Torres productos Flami productos Flami y también tienen asadores, tienen planchas y son fabricantes es lo mejor y tienen buen precio, mira ahí está ok pues ya saben si quieres poner tu negocio o el carrito de los tacos aquí está o para cualquier negocio aquí te pueden hacer lo que tú quieras mira ahí están los comales te venden las parrillas y también les comenta que cualquier presupuesto va sin compromiso y cualquier cotización a la orden ¿tendrás alguna tarjetita? claro que si amigos dame una tarjetita para que si les interesa algo amigos ya saben aquí le echan un grito miren amigos aquí está cualquier cosa ahí está productos de acero inoxidable echenle un grito aquí nuestra amiga Laura Torres ok pues muchas gracias y miren amigos aquí aquí fabrican todo a la mano todo es a la medida todo lo que tú quieras te lo hacen miren amigos aquí tenemos esta gran vaporera ¿cuánto es esta? sale esta vaporera 9.800 9.800 es acero inoxidable y también te manejan las torteadoras ahí está para los puñuelos miren aquí tenemos más vaporeras ¿esta cuánto sale? esta sale en 9.50 9.50 m y miren también tienen los casos de cobre pero esta no se vende esa no se vende esa no se vende y también aquí tenemos las freidoras ¿cuánto sale la freidora? esta doble esta le sale en 3.200 3.200 ok y esta es sencilla? esta en 1.890 1.890 ¿tendrás alguna tarjetita? ya completos con camador y manguero ok o sea la verdad es para que se instale a la cima muy bien miren también está aquí para los taquitos de al vapor para cuando echen la carne pues miren aquí les dejo la tarjeta de aquí el anafre muy pocos sabrán que es un anafre pero es un bracerito ahí están los braceritos ah miren ahorita les voy a enseñar los braceritos los anafres ¿cuántos salen estos? este ah 600 dice porque es todo de acero es cero inoxidable ¿verdad? 3.50 3.80 pues ya vieron amigos aquí encuentran de todo miren ahí están los asadores asadores de acero inoxidable y cromaditos o si quieren quemadores y también les venden jaulas ya saben amigos venir aquí a lo que es el la parte de San Jacinto ya vimos que vamos a encontrar de todo un poco miren las jaulas ya saben amigos aquí es una cuadra una dos tres cuatro cuadras y hay una un callejoncito o un pasadizo o un pasaje o un pasaje o un donde bueno quedan medias de la del mercado y también venden todos este tipo de materiales vean los casos ahí están los comales ¿cuántos salen estos casos? desde el más pequeñito 1.300 $1300 y el más grandotote 12 $1200 mira que capacidad tiene este grandototote bueno es como para unos $200 bastante grande para las carnitas las freidoras cuánto salen de dos telastillas $1700 2700 ok y esta de atrás es de 3 verdad esa si esto le sale en 4 que ya vieron amigos tendrás alguna tarjetita y están las vaporedas 80 litros 60 litros mira casa aspecto y te llamas carina carina aspecto ya saben amigos cualquier cosa de ser inoxidable también de cobre porque aquí está los casos de cobre ya saben aquí en qué ubicación estamos ya saben en la pura esquina no tiene vaporeras que trae una pibeta a un lado una pipeta donde están esas a ver vamos a ver esas vaporeras que nos andan encargando nuestra amiga y me miren amigos esta 5800 la crepera doble y esta sencilla 3500 excelente próximamente vamos a andar comprando una vamos a ver esas vaporeras y ahí está una nada más que le den la vueltecita ándale y esta qué capacidad tiene 35 litros 35 litros hay está ahí ya sabes aquí en san jacinto como le llaman aquí el mercado de lámina ah ya saben y tienes más altas o más chiquitas ah bueno pero ya saben aquí encontrarás estas vaporeras con pipeta bueno pues muchas gracias ya vieron amigos así encontrarás de todo y ya vimos que están las vaporeras con la pipeta miren están los baños marías o para los taquitos miren amigos esta es la calle que les digo que está a medias de mercadito y vean también venden cántaras y este comal vean y de este lado miren creo que están las tamaleras también para nuestra amiga aime ya te la sabes cuánto sale está allá de el precio la tamalera vale 1700 vean y hay otra más pequeñita que cuesta mil 275 para están las pipetas significa algo el número de aquí ok ya saben y también aquí tienen insertos tiene estos portagarrafones y demás que se te ocurra para hacer hasta los muñedos cuánto sale la maquinita para las papas a la francesa 800 pesos amigos para hacer papas a la francesa y también están las coladeras de metal muy necesarias vamos a ver si tienen alguna tarjetita ahí está amigos aquí también vas a encontrar lo que es la vaporera tamalera aquí en hoja la arteria martita ya saben marta velarde aquí en el parque de san jacinto del mercado de lámina de san jacinto muchas gracias ya saben amigos aquí encontrarás de todo pues ya vieron amigos ya encontramos ahí la deuda que teníamos con aime miren también venden ahí las estaciones de lavado también les hacen el carrito de dogos bueno aquí encontrarás de todo un poco si todo lo referente a lámina acero inoxidable aquí lo encontrarás y qué tal amigos qué les pareció este pequeño vídeo aquí de lo que es el mercado de láminas aquí en san jacinto en lo que es javier mina y gigante se está ubicado aquí en puro enfrente del parque san jacinto encontrarás este peculiar mercado ya les dije todo referente a láminas aquí lo vas a encontrar desde una freidora una crepera e hicharolas casos casos de acero inoxidable casos de cobre y todo lo que se te ocurra en acero aquí lo encontrarás en acero lámina así que pues no me queda otra más que despedirme decirles que se suscriban activen la campanita denle like y nos vemos en una próxima aventura donde será la próxima aventura no lo sé pero será una próxima aventura así que nos vemos hasta la vista adiós